¿Qué pasó con el periodista Gran Wall? Eso no puede quedar así. Plata no lo mencionó, pero el hermano de Gran Wall dice que lo asesinaron. Que eso no fue ninguna muerte y que estaba cansado y que se murió de pronto. No, que lo mataron. Y lo mataron por apoyar a su hermano y por ponerse una camiseta del grupo gay. Su hermano es gay y murió Gran Wall. ¿Qué pasó con Gran Wall? ¿Lo mataron o simplemente se murió de un infarto? No lo preguntamos. Las experiencias en Rusia que cuentan los ucranianos liberados es cosa de nunca acabar. Rusia comete todos los delitos de lesa humanidad. Todos los delitos de guerra que uno puede imaginar. Todos los comete Rusia sin duda ninguna. Bueno, la liberación de Britney, la basquetbolista. Ya está en los Estados Unidos. Nos costó trabajo entender cómo era el asunto de una muchacha que decía que su esposa, bueno, está casada con una muchacha Britney. Lo cierto es que no había cometido ningún delito y que con ella se estaba incurriendo en una gran injusticia. Bueno, sorpresas de la vida. ¿Qué hay escasez de analgésicos en los Estados Unidos? Increíble, increíble. Escasez de analgésicos. ¿Qué Francia Márquez está entre las mujeres más influyentes del mundo? No alcanzamos a entender la noticia. ¿Influyente en qué? ¿Para quién? ¿Qué se sigue para el Perú? Ya lo hablamos al aire. ¿Qué se sigue para el Perú? Ya tiene presidenta, ya tiene gabinete. La presidenta dice que no va a anticipar elecciones, que ella fue elegida y que va a terminar su periodo. Vamos a ver lo que ocurra en los próximos días. A propósito de eso, de Perú y de la presidente Diana Boluarte, una noticia de hace unos minutos parece que sí pedirá adelanto de elecciones en el Congreso y ha declarado estado de emergencia, doctor Fernando, por todas las protestas de estos días en Perú. Ahí han trancado vías, ha habido enfrentamientos con la fuerza pública. Ha habido. Está bastante complicado. Ha habido, ha habido. Han habido, perdóneme, no señor. Sí, dijo han habido. Disculpen, le puse la N que no va. Ha habido protestas en diferentes ciudades del país y ya, doctor Fernando, lo que se dice en los medios de comunicación internacionales es que la presidenta Diana Boluarte sí pedirá adelanto de las elecciones al Congreso. Entonces vamos a ver si finalmente las anticipa o no las anticipa. Lo cierto es que la situación en el Perú no es una situación fácil. ¿Qué le pasa al Perú? Para Petro es muy alta la cifra de niños muertos en la Guajira por hambre. Un solo niño que muera por hambre le tiene que partir a uno el corazón. No es posible pensar en eso. Un niño que muere por hambre, eso no puede suceder. Y la cifra de niños muertos en la Guajira es muy alta. Le parece a Petro y hasta ahí, y hasta ahí. Bueno, ¿ya tiene usted listo su pasaje para ir de Caracas a Colombia o a la inversa? Pues, doctor Fernando, yo no tengo muchas ganas de ir a Caracas, la verdad. Y aunque tenga ganas... La última vez, y recuerda, no señor, y mire que no conozco, no tengo personas conocidas que hayan podido adquirir boletos para viajar entre Bogotá y Caracas. Siguen haciendo esa vuelta que voy a quedar por Panamá o por República Dominicana o incluso por los Estados Unidos. Virgen Santa, lo que pasa es que no hay aviones, ni que vayan de Bogotá a Caracas, ni que vengan de Caracas a Bogotá. No hay aviones. Entonces, asunto concluido. Ahí paran los negocios entre Colombia y Venezuela. Venezuela no tiene nada que ofrecer porque todos se lo robaron, todos lo saquearon. Estos bandidos que hoy gobiernan, y gobernar es una palabra muy elocuente, que hoy manejan Venezuela como está. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Demara, para Tata, para Sofi y para todos nuestros oyentes. Este fin de semana se registraron nuevos ataques con drones sobre Ucrania, esta vez sobre la región de Odessa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que durante la noche del sábado las tropas rusas atacaron con 15 drones shahed de fabricación iraní, de los cuales la defensa ucraniana logró derribar 10, pero el impacto de los otros 5 provocó que 1.5 millones de personas se quedaran sin electricidad. El presidente Zelensky agregó que solo la infraestructura crítica estaba conectada y que en la medida de lo posible podía suministrar electricidad, por lo que se necesitarán varios días para poder restablecer el fluido eléctrico. El mandatario ucraniano aprovechó la ocasión para contar que los ataques a la infraestructura eléctrica del país son casi a diario. Doctor Fernando dio un balance del estado del sistema. Señaló que el sistema de energía de Ucrania está muy lejos de tener un estado normal. Hay escasez aguda de energía y por eso hay apagones en diferentes horarios. Las regiones más afectadas son Leópolis, Edvinixia, Kiev, Ternopil, también Somit, Transcarpatia y Yitomir. Doctor Fernando, un panorama muy crítico en un país donde las temperaturas más bajas ya registran grados bajo cero y las más altas no suben de 10 grados Celsius. También el fin de semana el portal de noticias Infobae publicó una infografía de los crímenes de guerra que han cometido las tropas rusas desde que comenzó la invasión en febrero. Doctor Fernando, compañeros, escuchen esto. El gobierno de Volodymyr Zelensky, las potencias occidentales y también los organismos de derechos humanos afirman que el ejército de Vladimir Putin ha cometido al menos 22 de los 26 crímenes y violaciones graves que aparecen listados en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 22 de 26. Entre los delitos cometidos están homicidio internacional, también la tortura, confinamiento, toma de rehenes, ataques a misiones humanitarias, saqueo de ciudades, ataque intencional contra civiles, ataques contra instituciones religiosas, educativas y culturales, también deportaciones de niños y ataques contra centros de salud. Sobre este último, Rusia, doctor Fernando, ha dañado o destruido 927 instalaciones sanitarias desde que invadió a su vecino el pasado mes de febrero. Además, una investigación de la agencia de noticias Associated Press, también que ha sido ampliamente difundida, reveló que miles de niños han sido sacados de los sótanos de ciudades bombardeadas y de orfanatos y llevados sin su consentimiento a territorio ruso. Les han mentido diciéndoles que sus padres no los quieren y los han entregado a familias rusas. Estos niños ucranianos son hijos de personas que murieron en los bombardos rusos o que estaban, doctor Fernando, con familias de acogida temporal. Precisamente por estas atrocidades es que Volodymyr Zelensky ha insistido tanto en la creación de un tribunal especial estilo Nuremberg para que los culpables rusos puedan ser juzgados por esos crímenes. Una iniciativa que, como ya les he contado, ha sido apoyada por la Unión Europea que propone, sin dejar de apoyar al Tribunal Penal Internacional, se avance hacia la creación de una corte especializada y que sea respaldada por las Naciones Unidas.